Edición Legendarios Segundo episodio El legado continúa Siente el sabor de la salsa Con DJ Miguelito El psicópata musical Antes de que digas nada ya tu solo De que digas nada y nada y nada Vengo que mando Vengo que mando Creo en ti Creo en ti Y es que es mi amor Mi amor Mi amor Estaré enamorada Con lo que es mi amor Si 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 Lutas 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 LG Somos todos Quiero beber hasta la última gota Y enviagarme con tu amor Condenándome a vivir en tu prisión Quiero poder hablarte Y abrazarte Y Siste cuanto te amo Quiero sentir Quiero sentir Que arriba va a ver Que abajo arriba Quiero sentir Mi amor No Es mi amor Por esquivar No Es mi amor No Es Cuando Se Tiene La Almeida Y A A B LG Music Legendarios Siente el sabor de la salsa Con DJ Miguelito El psicópata musical Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni more Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apuntas y nunca te tiembla el pulso Cuando haga tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor es una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Anda baby dile a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Que ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantar hasta la que ando muerta De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantar hasta la que ando muerta De vuelta, pa' la vuelta Trampa, trampita, te ha descubierto De vuelta, pa' la vuelta Tu tenías la llave pero te rompí la puerta Cúlpame de tus dolores El papel de victimada siempre tiene defensores Al que miente, lo adoran, al que dice la verdad, la ahorca Felicidades, te ganas tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son de ti uno tuve Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta Toquenlo del corazón de que Sé que no te vi Tu mentira yo me nací Pensé que era perfecta Era por reconocer que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor es una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Anda, bebé, dile a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal a ti Que ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí Que a ti importa cada noche que te ve Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha confiado en mi favor Y en un segundo de rendimiento te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me hace bien, enciende luz entre mi alma Creo en ti y es que es mi amor Que me ha muerto indestructible Que me tuvo mi caridad libre Creo en ti y mi dolor Se quedó un kilómetro sanzerá Y mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Los silencios se encontraron con tu voz Te seguí y recibiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y es que es mi amor Que me ha muerto indestructible Que me tuvo mi caridad libre Creo en ti y mi dolor Se quedó un kilómetro sanzerá Y mis fantasmas hoy por fin están en paz Escuchas la segunda edición de LG Music Legendarios Y mis fantasmas hoy por fin están en paz Y mis fantasmas hoy por fin están en paz Me han descubierto que yo me vi en paz Y a mí está mil colores de sabana, de acera Y cuando sé que te gusta caminar Desabrazando, sin prisa que me mojé A por mí, lo vuelto es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí, tan enamorado De ti, que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que de nuestras caras me da Y te haré compañía, hasta allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré Tan enamorado Y así, la noche dura un poco más La mañana nos traerá Cuando muevo, levantamos a ti Amor mío, así es la vida En la cruz, dos ojos de repente Surriéndole a la gente Que no veo a estar tan enamorado Y así, la noche dura un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil de creer Siento a poco al abrazo Boca a boca despacio Salienzo y suspiros Y así, la noche dura un poco más Justamente por ser como eres Por eso te quiero Con tus manos pequeñas Tu forma de andar y tu pelo Con tus cejas pobladas Y así, algo de extraño que tienes Justamente por eso te quiero Por ser como eres Justamente por eso te amo Por eso te quiero Como sangre que corre en mis penas Por mis sentimientos Por tu forma de ser Y tus cosas de gracia acepto Nunca trate de ser diferente Como eres, te quiero Nunca cambié Te lo ruego Nunca deje de ser la mujer Porque en mí lo que tengo Nunca cambié Por hacerlo Así siempre te quise Te amé y te amaré Sin remedio Justamente por ser como eres Por eso te quiero Por mirarme de lleno a los ojos Y amar mi defecto Nunca intentes cambiar Esa cara Y niña querer Ni te pintes el pelo Solo rubio Me gusta el que tienes Nunca cambié Te lo ruego Nunca deje de ser la mujer Porque en mí lo que tengo Nunca cambié Por hacerlo Así siempre te quise Te amé y te amaré Sin remedio Quiero beber hasta la última gota Y enviagarme con tu amor Con, 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 con Condenándome A vivir en tu prisión Y quiero enredarme en tu pelo Y estar junto aquí en la oscuridad Desafiando Al mundo entero Por un soñar Y así vivo yo Como un fantasma Atrás de ti Como la sombra Atrás la luz del sol Dame calor Y así vivo yo Soñando siempre con amor Y despertándome En la soledad De mi habitación Quiero volar En tu cielo azul Con guisar tu corazón Soportando Muchas tormentas Por tu amor Quiero gritar Que te amo Y andar Como un niño Tras de ti Aún sabiendo Que nunca serás de mí Y así vivo yo Como un fantasma Atrás de ti Como la sombra Atrás la luz Del sol Dame calor Y así vivo yo Soñando siempre con amor Y despertándome En la soledad De mi habitación Y así vivo yo Como un fantasma Atrás de ti Yo vivo en tiniebla Si no estoy contigo Eres la luz De mi camino Solo tú Y así vivo yo Como un fantasma Atrás de ti Dame, dame un poquitico De amor No me mates Más de dolor Te necesito Y así vivo yo Como un fantasma Atrás de ti Capable ser feliz Si no estás aquí Mi amor Como te hago sentir Lo importante que eres para mí Quisiera poder hablarte Siente cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre vivías Cada día Quisiera verte despertar Al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Yo vivo malgastadoras Evitando estar solas Para no pensar Pero en tu imagen Donde quiera estar presente No he podido superar Perderte Quisiera ganar el tiempo Se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte despertar Al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastadoras Evitando estar solas Para no pensar Pero en tu imagen Donde quiera estar presente Ya no he podido superar Tanta tristezas Que siempre deja Ese sabor amargo De tu ausencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va pasando Y tu no vuelves ¡Uy! Quiero sentir Quiero sentir Que arriba vamos Que abajo arriba ¿Será quizás que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado O me vio mal? ¿O de algo ha pasado? ¿O me has envenenado? ¿O me has vuelto maníaco sexual? ¿Será que tienes un poder conjunto? ¿Será que me has gustado lo que sé? ¿O me has tenido? 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 Siento los que estén mal, y estoy enamorado puede ser Lo cierto es que es su cuerpo, lo único que quiero Porque soy un pobre galo y tú me has puesto el cascabel Siente la fuerza musical, con DJ Miguelito, las mezclas con huepa No me pregunto por cómo te encuentro, pero me he comentado que te invito sola Llorando por las calles en alta zona, no hay como la loca, loca, loca Comenta que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado, no llores por mi niña, niña, niña Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amaren más Son de amores, amores que dañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar, y piensa que algún día un niño me dará, toda esa fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar, y sé que al desastre mi milla de cristal, el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Comenta que ya no te pones esa ropa, que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas iros suaves que tenías antes, se las trajo la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra del duplo que asombra, tú crees que eres la rubia que chispa y acobia Y en serio que tú vales más que esta historia, y no te veas sola, sola, sola Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que ignoran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida Que el amor de los dos, que una vez fue el mejor, hoy me las quema Cuando necesito decir que no, cuando necesito otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios, que un buen amor, te dé su abrigo Y estoy buscando valor, para este adiós Yo no te olvido, yo no te olvido, no te olvido Y así me quiero sin ti, me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti No te olvido, no te olvido, no te olvido Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios, que un buen amor, te dé su abrigo Y estoy buscando valor, para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti, me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti Siente el sabor de la salsa Con DJ Miguelito El psicópata musical Que no suenes, no arreglamo Me ha despecho Solo fue que quise hacer esta canción No te ofendas cuando digo Que sospecho Que el amor se hace más grande en la traición Paga cuentas en la casa Ve a la escuela por los críos Escoba nueva, barrera Siempre mejor Cúlpalo él por lo que pasa Llámame cuando haya frío Y si se enteran Solo ti Que fue un error Yo soy el invisible En esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular Mientras yo floto Aunque yo sea el que me caspa después Si te extraño Si te extraño no te apures Si me duele no te enteres Aunque yo sea el que más quiere De los tres Si te extraño no preguntes las razones Y porque ando involucrando al corazón El amor suena mejor en las canciones Mi soledad les paga esta traición Ponte aquel vestido blanco Que se asoma en tus rodillas Ven a hacer lo que en tu mundo No está bien Ponte todo yo lo arranco Me abro paso en tus rodillas Ya mañana cada uno Es cada quien Yo soy el invisible En esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular Mientras yo floto Aunque yo sea el que me caspa después Si te extraño no te apures Si te extraño no te apures Si me duele no te enteres Aunque yo sea el que más quiere De los tres Yo soy el invisible en esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular Mientras yo floto Aunque yo sea el que me caspa después Aunque yo sea el que más quiere De los tres Y si me ilito Las mezclas con hueva Con hueva El gato Continúa En esa en la que salimos los tres